Buenas tardes con todos. El día de hoy contamos con la participación de Diego Mendoza Silva, campeón nacional escolar peruano, categoría C. Diego, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va la vida? ¿En casa? Bien, por supuesto. Diego, te vamos a hacer varias preguntas, un poco para conocerte, para que te puedan conocer, para que puedan conocer tu desempeño. Diego, ¿a qué edad aprendiste a jugar? Pues, empecé aproximadamente a partir de los siete años, y todo fue que fui a la casa de mi tío, así a pasar un momento, y encontré a mi primo, pues, jugando en su computadora pedreza. Y recuerdo que lo primero que me llamó la atención fue el color del tablero. Y luego, poco a poco, me comencé a incursionar en el ajedrez, y recuerdo que iba acá por el centro de la ciudad. Había una academia llamada Academia de Chunga. Y poco a poco, fui allí aprendiendo y adquiriendo más conocimientos. Después que pasé a otra academia, que ya está de Fernando Reyes, y comencé a conocer personas, y recuerdo que el primero fue Jeffy. Y siempre tenía la costumbre de jugar con él, siempre cada vez que llegaba o por ahí, y luego con también uno que, un gran amigo mío que era Parzumón. Y eran como mis sparrings, y poco a poco fui adquiriendo más experiencia, y así sucesivamente. De hecho, tenemos que señalar que Jeffy es director de Chess Training Perú. Además, yo sé que Parzumón fue bastante decisivo en esa etapa inicial para dar uno de los primeros grandes saltos de nivel. ¿Qué me puede decir al respecto? Pues, una gran persona, en verdad, y que no solamente me ayudó en el ajedrez, sino a crecer, como personalmente me ayudó a derrotar mis miedos, a autoconvencerme de mí mismo, de que sí puedo lograr ciertos objetivos que me proponga. Y sí, me dio muy gran buena base. Además que Parzumón, como lo conocemos, es bastante incisivo y bastante terco. Sigue insistiendo una y otra vez hasta que logras el objetivo. Y veo que también eso ha persistido contigo en tu juego. ¿Qué aperturas prefieres jugar? ¿Qué repertorio tienes? No nos digas todos los secretos, pero por lo menos cuéntanos un poco sobre tu gusto ajedrezístico. Sobre todo ser un jugador muy posicional. Lo que primero aprendí fue jugar con la inglesa. Y pasé casi toda mi vida jugando con inglesa, hasta que luego en un campeonato macro-recional, como ya me tenían recontra estudiado, decidí cambiar de reportorio así radicalmente. Así que me enseñaron a jugar el ataque al arse, que es con P3. El ataque al arse. ¿Y si has tenido buenos resultados con el ataque al arse? Sí, campeoné, gracias a eso. Y luego con negras, India de rey, toda la vida he jugado. Si yo te juego E4, ¿qué me juegas con negras? G6. ¿Y si te juego C4, la inglesa? G6 también. Muy bien. ¿Qué actividades haces como alternativas al ajedrez? ¿O solo te dedicas a jugar ajedrez? Solo me dedicaba a jugar ajedrez y también a hacer deporte por ahí, para complementarlo también. Y no estar absolutamente muy enfocado, ya que a veces tiendo a estresarme muy rápido. Jugar básquet también practicaba. Justo por ahí iban unas preguntas que venían. Si yo tengo que ubicarte en la cancha de básquet o en la cancha de fútbol, ¿en qué posiciones te encuentras? ¿Central? ¿En la parte céntrica? ¿Verdor de juego en básquet? ¿Medio campista en fútbol? Ahí, no sé cómo decirte porque no estoy tan informado de qué. Solamente jugaba por ahí en vez en cuando. Tampoco no es que me sé las posiciones, nada de eso. En el caso de fútbol, sería sobre todo defensa. ¿Quién ha sido el jugador más fuerte con el que te has podido enfrentar hasta el momento? El último fue Joaquín Lindo Payón, en la Nacional. ¿Y la partida más bonita que recuerdes? Con Alejandro. ¿En cualquier campeonato? Alejandro. ¿En qué campeonato fue? Ahí sí, no recuerdo bien, pero fue uno de Leonin Stein, en Piura, que se organizó. Era como un pequeño campeonato. ¿Y por qué es la más bonita? ¿Qué recuerdas de esa partida? La táctica, sobre todo. Creo que él le tocó con blancas y me tocó con negras. Le jugué en India de Rey y él me jugó... No recuerdo exactamente, pero había jugado como un fianchetto. Y como uno de los objetivos del India de Rey es atacar hacia el lado del Rey. Comienza a atacar, atacar, y fue muy bonita la partida ya que se aplicó bastante estrategia y sobre todo táctica. Y hasta los últimos, hasta los finales también. Pues sí, acabas de terminar secundaria. ¿El ajedrez sí te ha dado tiempo para realizar otras actividades, tipo salir bien en tus estudios o tener enamorada? Sí, y pues hasta... Mándale saludos, mándale saludos. Hubo un cierto tiempo que sí me centré mucho en el ajedrez y bajé en algo mis estudios, pero aunque sí llegué hasta el tiempo nacional, gracias a eso, y me dio también a la vez mucha experiencia. Y también en el ajedrez lo que me ayudó bastante ha sido a reconocer mis propios problemas. O por ejemplo, siempre cuando pierdo, tendría lo que tendría a revisar mis partidas, analizarles, encontrar un error y así seguir mejorando sucesivamente. Y eso también lo mismo lo aprequé con mi vida. No solamente en esa parte, sino en los estudios, por ejemplo, a la hora de analizar ciertos contextos. Y en especial, por ejemplo, en la actitud verbal, a la hora de leer o algo así. ¿Qué más nos puedes contar sobre el ajedrez y tu formación? Tú empezaste a practicar en el colegio San Pedro y Chanel de Suyana, luego has pasado por el colegio Santa Rosa. ¿Qué otros entrenadores has tenido, aparte de Parsemón? ¿Qué otras instituciones han apoyado ahí en tu desarrollo ajedrecístico? Ya. En el Chanel recuerdo que había un señor que se llamaba Gamboa. Y pues también a él le dio muchas cosas, ya que creo que me dio un consejo que siga hacia adelante. Y que lo mejor era que me cambie de colegio y que no me apoyaba en cierta parte. Y fue una de las mejores decisiones que también he tomado, ya que en Santa Rosa sí me enseñaban muy bien. Y uno de los primeros entrenadores ahí fue Jimmy Sánchez Reto. Que me enseñó por durante un año aproximadamente, luego llegó Juan Cruz. Y pues a él también le dio muchas grandes cosas, ya que me dio muy buena base en lo que es, especialmente a las aperturas. El señor Gamboa, ¿te refieres a Infante Gamboa? Sí, a él. Árbitro Nacional Peruano de Suyana, perteneciente también a la Liga, por si acaso, para los que no lo conocen. Pronto también lo traeremos a entrevistar por acá. Saludos, Infante, donde te encuentres. Y además, ¿has jugado también por qué otras instituciones? Fue el Santa Rosa nada más. Y pues luego gané los campeonatos binacionales, representando a la región peorán. ¿Qué tal te fue en los binacionales? Mi primer año, que fue en el 2014, no recuerdo bien, o 2015, en el que fui a Cajamarca. Ahí sí, no tuve tanta suerte, por decirlo así, pero en los demás campeonatos que siguieron, sí quedé en muy buenos puestos. Igual que cuando fui a Morna Santiago, en Ecuador, donde quedé en primer puesto Blitz, segundo puesto individual y primer puesto en equipo. Luego, el último que asistí fue en Tumbes, en el que todo quedó en primer puesto. En lo que era Blitz individual. Entonces, esto de los primeros puestos, en realidad, no es ninguna sorpresa. No es que sea tu primer campeonato, sino que ya acumulas varios. ¿Cuál es el campeonato, aparte del nacional, que recuerdas con más cariño, en el que hayas campeonado? En la marca original, en la que se desarrolló en Truquillo. ¿Presencial? Sí, fue presencial y era mi primera vez que iba a la nacional. En 2018 aproximadamente, o 2017. Ahí, ¿con quién te enfrentaste? ¿Recuerdas algún amigo, compañero, rival? Pues, fue muy intenso, ya que justamente en la última ronda me tocó con mi propio compañero, que uno de tamborante, que se llamaba Gary, Anatoly. Y yo recuerdo que justamente a él, esa partida, fue mi primera vez con la que jugaba a Larsen. Y le gané para mi buen acerco. Y gracias a eso, voy a quedar en el primer puesto invicto. Felicitaciones. Luego, cuéntanos, ¿cómo es esta experiencia de jugar ajedrez en pandemia, ajedrez virtual? De repente se vino la pandemia, los torneos se suspendieron. ¿Qué papel jugó el ajedrez en tu vida durante la pandemia? Bueno, pues, sí cambió mucho, ya que cuando es presencial, como que hay muchas más emociones en juego. Y a diferencia de que computadoras, solamente de ver un tablero, y ya no ves también a tu rival. O también, en Vlix, que ya no se pueden hacer jugadas de... Seis jugadas en un segundo, en la queda en presencial. En cambio, en Vlix, sí. Y pues, sí, desarrolló un papel importante en mi vida. ¿En qué plataformas juegas? En Liches, nada más. ¿Cuál ha sido tu máximo ranking, elo, virtual que has podido conseguir? ¿Y en qué ritmo? En Vlix, a tres minutos o cinco minutos, a 2350, por ahí. 2350, bastante bueno. Sí, a fines del año 2020 o por ahí, ya comienzos del año 2021. Y aunque no entrenaba, eso sí. Solo te jugaba de vez en cuando, por diversión. Llegó el nacional y cuéntanos cómo se desarrolló, qué etapas tuvo, cuéntanos de la experiencia del torneo nacional. ¿Cuántas etapas tuvo, qué expectativas tenías, tú ya llegabas y decías, lo voy a ganar, o en realidad llegabas con una incertidumbre de saber lo que iba a pasar? Sí, ser sincero, realmente lo veía como que algo lejos de quedar campeón. No tenía, por cierto decir, la suficiente confianza, ya que no había estado entrenando durante todo el año. Y cómo se desarrolló, fue la primera etapa en la que teníamos que clasificar con más de la mitad, o nomás los 100 primeros, y habían jugado como cerca de 2.000 personas, o no recuerdo exactamente la cifra. Y quedé en cuarto puesto en la etapa clasificatoria. Y luego la siguiente que fue después de una semana o dos semanas, ya era la etapa final, cuando solamente eran 100 personas. En cuarto puesto, de la etapa clasificatoria, tú ya decías, ¿sí tengo la oportunidad de campeonar? ¿O todavía tenías dudas? Todavía tenía dudas, pero ya me está teniendo más confianza en mí mismo. Cuéntanos qué incidentes, qué cosas hubieron de característica en esa etapa final. Que a muchas personas les bañaron la cuenta y que a algunos los acusaban de usar módulos. Lo cual es algo un poco decepcionante, aunque no se sabe realmente si es que usaron o no. Esa fue una de las cosas que más me impactó. Claro, es cierto que el ICHES es una de las plataformas con mayor sistema de protección, con el tema de los motores. Pero ninguna plataforma electrónica es perfecta. Y como hubo una conferencia hace poco por el maestro Fide Pacheco, él justamente decía que no hay ningún sistema que se pueda determinar con exactitud si es que alguien está haciendo o no trampa finalmente. Comentarios así han llegado a decir, por ejemplo, como el gran maestro David Antón, que el ajedrez online no es un deporte y solamente es una especie de videojuego. ¿Tú lo consideras un videojuego? ¿O si consideras el ajedrez un deporte o no? Yo lo considero verdaderamente un deporte. ¿Así sea online? Sí. Aunque no sea lo mismo que presenciales o sí, pero yo pienso que sigue siendo un deporte importante. También como de la perspectiva que lo tome la persona. Exacto. Eso es bastante importante. Depende también de cada persona. Lo cierto es que lo que tú dijiste hace un rato es bastante interesante. Lo que tú señalaste de que no estaban involucrados las mismas emociones. A veces cuando uno juega de manera presencial, ve a alguien que es más o menos famoso y como que empieza un poco a entrarle las dudas. Pero cuando tú entras a una cuenta, solo ves un tabrero y piensas en realizar las mejores jugadas. ¿Compartes esa idea? Sí. Aunque también, por ejemplo, como utilizamos... En su mayoría no utilizamos nuestros nombres verdaderos en la cuenta. Eso también pienso que influye, por ejemplo, ya me fue a tocar ponerlo así, un ejemplo, con algún campeón de algún país. Y yo no sé si verdaderamente estoy jugando con él, pero lo que sí sé es que debo ser la mejor partida. Así que como que ese miedo se va perdiendo. Claro, y permite fluir más libremente las ideas. Ahora viene la etapa universitaria, acabo de terminar el colegio. ¿Qué nos cuentas de la etapa universitaria? ¿Qué esperas? ¿Qué quieres estudiar? ¿El ajedrez va a seguir contigo en la etapa universitaria? ¿O planeas alejarte un poco? Cuéntanos. Me pienso alejar un poco del ajedrez, pero eso sí y jamás lo pienso dejar con mi vida. Y pienso estudiar la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Piura. Y justamente me estoy preparando para poder postular. Es una carrera bastante fuerte. Tenemos a nivel mundial el caso de Gata Kansky, que después de ser retador por el título mundial se fue a terminar su carrera y ya no pudo continuar luego con el mismo nivel. Si eres consciente de que eso posiblemente te pase, ¿no? Eso sí, sí lo tengo muy verdaderamente por ser bien. Cuando termines de estudiar la carrera, ¿planeas volver con fuerza o ya lo que la vida diga en ese momento? La segunda acción esencialmente. No lo pienso también, sí, lo sigo con fuerza, pero pienso seguir platicando. Como un hobby o algo así. ¿Y ves series o películas de ajedrez? Gambito de Dama, En busca de Bobby Fischer. Gambito de Dama hasta el momento le he visto. Pues muy buena serie. Muy bonita serie. ¿Qué es lo que más te impresiona? Me impresionó todo la forma de jugar de la chica. No me olvidé del nombre. Y me puse a ver algunas partidas de ella incluso. Y analizarlas. Y también en ese momento se estaba dando el campeonato nacional. Y a la vez como que me inspiró en cierta parte la película. Para poder seguir motivándome. ¿Qué edad tienes, Diego, en este momento? 16 años. 16 años. 16 años. ¿Has pensado en obtener alguna norma o ya esto con la carrera de medicina va un poco alejado? Me voy a alejar, como dije antes. No, es decir, con fuerza de las feras. Pero sí lo pienso platicando. ¿Qué opinas de que el día de hoy haya campeonado Anish Giri? Según lo que recuerdo, es su primer título de la superélite. Porque siempre se le acusaba de quedar solamente segundo. Y en el Tata Steel perdió el desempate por el primer puesto contra Van Forest. Que es un joven talento holandés. ¿Ya ha seguido el torneo? ¿No lo ha seguido? Bueno, siendo sincero, no les sigo. No les sigo, pero sí he visto por ahí algunas noticias. Y por lo que me he estado preparando, no casi tenía tiempo para jugar o ver acerca del mundo de la fedreza. ¿Algún consejo que le quieras dar a las personas que juegan ajedrez, a los niños? Sobre todo que tengan confianza en sí mismos. Ya que eso sí me ayudó mucho, bastante. En el ajedrez, por lo que antes siempre tenía la costumbre de hacer tablas y era por mi desconfianza. Ya que a pesar de que estaba superior a la posición, tenía un par de peones. Y se podía ver lo que ganaba en aquella partida. Y tenía miedo de perderla o malabrarla por ahí. Así que pidía tablas. Pero poco a poco comencé a perder ese miedo y comencé a tener más fuerza a la hora de hacer mis jugadas. ¿El ajedrez debe llegar a los colegios como un curso adicional, estable? Porque son solo pocos colegios que se atreven a apostar por el ajedrez. ¿Tú crees que todos los colegios deberían apostar por el ajedrez? Yo pienso que sí. De que es un muy buen deporte que también me ha ayudado, por ejemplo, mucho en mi vida diaria. Y a la vez en mis estudios, como también había dicho antes, que me ayudaba a analizar ciertas situaciones. Y como se sabe, también ayuda en la parte cognitiva del pensamiento y en el intelecto también. Y pienso que sí se debería implementar. ¿Algún rival, algún jugador peruano que admires y que quisieras tener la oportunidad de enfrentar en el futuro, así sea en algún torneo casual, a pesar de que te vayas a alejar? A Terry. ¿Al maestro internacional Renato Terry? ¿Por qué? Me gusta su juego. Si logramos una entrevista con el maestro internacional Renato Terry y lo logro convencer de que juegue una partida contigo, ¿te tendremos de invitado en ese día? Debería pensarlo porque tampoco no quiero quedar más a la hora de jugar. Desde acá, extiendo un poco la invitación al maestro internacional Renato Terry, para ver si lo podemos tener de invitado en alguna oportunidad. Yo mismo le haré llegar esta invitación. De hecho, solo me queda decir gracias, maestro Terry, porque yo estoy llevando clases con él. Y es un gran jugador. ¿Otro jugador que admires, ya no solo a nivel peruano, sino a nivel internacional? Solamente a Renato Terry. A Magnus, no, nada. No me llamó mucho la atención tampoco. No sé por qué me pareció este año. Vale. Muy bien. Diego, primero felicitarte por haber obtenido el primer puesto. Sé que hubieron algunas complejidades en el torneo online. Y que finalmente, algunos que se disputaban en el podio, algunas cuentas terminaron baneadas. Y eso demoró a que se determine quién había campeonado y quién no. Nosotros no vamos a argumentar si el baneo fue correcto o no. Eso, en realidad, es responsabilidad de Lee Chess. Y en base a las reglas, eres el actual campeón nacional categoría C. Campeón nacional escolar categoría C. Te felicitamos. Desde Chess Training. En realidad, esperamos que te arrepientas rápido de tu idea de alejarte del ajedrez para que puedas seguir. Un talento como tú no tendría que alejarse. Desde la liga de Suyana, desde el Crujensuna Somos. Yo te voy a seguir fastidiando para que de cuando en cuando nos acompañes en algún torneo. Eso, tenlo presente. Y nada, desearte, por parte del equipo de Chess Training, éxitos en tu vida académica, éxitos en tu vida personal. Y que esta etapa de la pandemia, de la cuarentena que estamos pasando, tengan mucho cuidado tú y tu familia. Y puedan sobrellevarla hasta que todo vuelva con la normalidad que esperamos. Bueno, pues, muchas gracias sobre todo de haberme invitado y también del consejo que me das. Gracias. Muy bien. Si bien, Diego, ya se tiene que ir. Diego, ya para la próxima te esperamos para que juegues partidas. Esta vez no has tenido tiempo, pero ya para la próxima te vamos a convencer. Así que público ya sabe, para la próxima intentaremos traer a Diego para que juegue con ustedes. Ahí está un poco reticente, pero vamos a ver qué se puede hacer. Cuídate, Diego. Ok, hasta luego.